Denuncias Porque en HCH su voz si se escucha y sus denuncias son importantes A continuación un bloque de ellas En la colonia Pinares de Oriente, ubicada en el kilómetro 8, salida hacia Danlí Habitantes se sienten en el total olvido, pues sus calles se encuentran en pésimo estado Y por si fuera poco, la mayoría de los bombillos no funcionan Exigen a las autoridades correspondientes atiendan el llamado Si logran ver, aquí tenemos calles, como ven ese carro a duras penas puede pasar por donde está pasando ahorita Donde la alcaldía no se ha hecho presente, nosotros mandamos a reparar calles Y dentro de este tema he hecho solicitudes de enero del 2019 para un proyecto para huellas Y para continuar con cunetas, ya que incluso nos hicieron cunetas, como sale aquí un rótulo Y las cunetas quedaron mal hechas de por sí Otro tema es la NE, la NE nos está cobrando acá alumbrado público y no nos ayuda con el alumbrado El día de hoy, después también de un año de estar solicitando reparación de lámparas Vienen y nos dicen que no hay insumos Y es la historia de hace un buen tiempo que solo no hay insumos, no hay insumos, no nos apoyan en nada Por otro lado, una familia de bajos recursos de la colonia Los Pinos, sector C, casa número 43 Suplican ayuda de las autoridades, pues a causa de las fuertes lluvias, un deslizamiento provocó la pérdida de su vivienda Pues a las vecinas le cayó la tierra, se vino toda la tierra con llantas y me le cayó al techo y me destruyó todo Se me mojó todo, ahí tengo las camas de resorte donde se me mojó las camas, se deshizo todo Sí, necesito que me ayuden porque sinceramente yo ahorita pues no tengo trabajo He trabajado por ratitos, sí, y he traído sustento a la casa por poquito Pero sí, así con esta tragedia pues me siento más complicado ya Sí, sí, es lo que necesito yo, que me ayuden por favor, pues de que las personas, las autoridades Pues de que son las que andan sirviendo ahorita, pues yo quisiera que me vinieran a servir ahorita Porque ya son dos domingos y hemos, vino Copeco y metieron unos papeles ahí Pero no he recibido ni una llamada y yo no tengo que esperar mucho pues Porque necesitamos que comer también, ¿me entiendes? Si desea que lleguemos a su barrio o a su colonia, comuníquese al 3143-2502 Y gustosamente estaremos atendiéndole En cámaras, Alan Velásquez con ayuda en edición de William Padilla Para HCH Denuncias, Jocelyn Hernández Denuncias